¿Qué es la Sexta Jornada Mundial de los Pobres? En el marco de la Sexta Jornada Mundial de los Pobres, Cáritas del Perú ha realizado algunas actividades para sensibilizarnos en esta tarea de atender a los pobres, que es una labor permanente de Cáritas. Hemos realizado el foro panel por la Sexta Jornada Mundial. En este panel foro hemos reflexionado el mensaje del Papa Francisco como también diferentes dimensiones de cómo Cáritas del Perú va atendiendo a los pobres. Cáritas y los migrantes, Cáritas y las ollas comunales, Cáritas y los proyectos y Cáritas y su relación con las Cáritas parroquiales. Entendida la Cáritas parroquial como la dimensión base de nuestro servicio. Cáritas existe en función de la Cáritas parroquial. La siguiente actividad que hemos tenido ha sido la atención a tres ollas comunales en Coyique, en coordinación con Cáritas Carabahío. Nuestra ollita está en función desde el 15 de abril del 2020. Desde ese momento nosotros venimos cocinando todos los días, de lunes a sábado. Nosotros estamos en la casa, siento que vamos a siete personas y tenemos un grado ya a dos baños y siete meses de baño. A ver, todos los días nos levantamos a las cinco de la mañana para empezar con nuestro desayuno. Cocinamos 130 plazas de desayuno. Hemos tenido un gesto con estos tres comedores, compartir algunos alimentos no perecibles, donde también nos articulamos con la empresa privada. Y la solidaridad, como nos dice el Papa Francisco en su mensaje por la sexta jornada Mundial de los Pobres, es procurar que nadie le falte nada. Y creo que esa es la labor que venimos realizando en Cáritas y en nuestra iglesia católica a favor de los pobres. Gracias a todos los que hiciste la reunión. Estamos muy agradecidos y emocionados por la empresa de Cáritas, que nos está apoyando, nos ha sorprendido también con la calidad de donación en la obra que tenemos para nuestras ollitas y para todos y para nuestras familias. Y hoy en día le puedo decir muchas gracias a Cáritas Perú, que ha llegado a nuestra ollita común acá, a nuestro asentamiento humano. Gracias. 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 Gracias.